hola 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 mi hermosa hola mi hermoso yo soy Wendy 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 y bueno hoy estoy muy contenta de estar un día más contigo hoy voy a hacer ay este cable me estorba pero lo puedo tener ahí nomás voy a hacer un video que me inspire en mi hermana checha te voy a dejar su video abajito obviamente voy a poner el mismo titulo que ella puso y se me hizo algo relajante porque a mi me encantan esos videos de respiración y pues hoy voy a hacer un video así no se si lo vayan a tomar como otra cosa realmente lo hago por relajarlos y vamos a empezar con esta respiración 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 um, um no, 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 no no, 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 no no, 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 no donde esta mi pep ay ay porque se ve así Un saludo. no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no y pues bueno mis perritos ya van a empezar a lanzar espero que este video te haya gustado que si quieres más videos así déjalo ahí abajito y vea el video de mi hermana ella hizo uno así de ahí pues me dio esa idea de que nunca había chumbeado con así de mi respiración espero que nos haya escuchado muy feo es la primera vez que hago el video un video así, perdón y pues nada espero realmente que te haya gustado mi hermosa y hermosa no le digas que tengo instagram donde ahí ando más en contacto con ustedes con todos ustedes subo video todos los días todos, todos los días en serio y pues bueno yo te quiero muchísimo y espero que te puedas suscribir si te gustó para que cada vez sigamos más ya casi somos 200 mil activa la campanita para que youtube te notifique cuando yo suba videitos vale te quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video